Lo, 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 lo Donde han enterrado la libertad de los hombres y el ansia de mirar más allá del horizonte Quien se ha filto las almas entre la carne dormida, por más que me apuñalen ya no sangra la serie Lo, 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 lo ¡Qué mala beca! ¿Para qué gritar tu nombre si puedes perder tu vida? ¡Oh, qué mala beca! ¿Por qué vas a pelear sin en ti mismo confiar? Ventes, huecas, vacíos los corazones, ojos que no ven más allá de sus razones Cuerpos sanos, cerebros destruidos, los pasos hacia atrás solo alimentan enemigos ¿Quién cortará la mano? ¿Quién quiere cerrar tu boca? ¿Quién recuerda que su ley es el sustento deliciosa? ¿Quién quiere recostar la cabeza en las rodillas hasta el día en que despierte en el país de Alicia? ¡Oh, qué mala beca! ¿Para qué buscar estrellas sobre el tiempo que no brilla? ¡Oh, qué mala beca! ¿Para qué regar las flores y el verano las marchitas? ¡Oh, qué mala beca! ¿Para qué gritar tu nombre si puedes perder tu vida? ¡Oh, qué mala beca! ¿Por qué vas a pelear sin en ti mismo confiar? ¡Oh, qué mala beca! ¡Oh, qué mala beca! ¿Para qué buscar estrellas sobre el tiempo que no brilla? ¡Oh, qué mala beca! ¿Para qué regar las flores y el verano las marchitas? ¡Oh, qué mala beca! ¿Para qué gritar tu nombre si puedes perder tu vida? ¡Oh, qué mala beca! ¿Por qué vas a pelear sin en ti mismo confiar? ¡Oh, qué mala beca! ¡Oh, qué mala beca! Gracias.